buenos días amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo y quien la hizo jardín por aquí amanecemos así con este desorden miren después de que estuvo colocando mi esposo la mallita es así amanecemos y entonces pues yo tengo que organizar todo pues no creo terminar hoy pero pues si tengo que apurarme lo más que pueda entonces pues vamos a empezar miren la idea es aquí mi mesita llevé a la voltea anoche es lo único que hice el día que estuvimos poniendo la malla en la noche fue lo único que hice entonces pues mi idea es que por ejemplo yo salgo de acá de mi puertito esta de la puerta blanca sería la puerta este que es la entrada y salida al jardín entonces salimos y vemos hacia allá no entonces yo quiero arreglar bien también esa parte para que cuando yo salga pues lo primero que veo pues es allá pero si yo doy vuelta hacia allá pues se ve así ahorita pues se puede decir que también hay acceso por allá porque aún pues no ponemos barda y no ponemos este es agua no que esto es el patio trasero pero bueno más o menos les explico para que vayan este sabiendo cómo estaría acomodando mis plantitas voy a empezar a mover estos blogs que están aquí y hacia allá pero todavía no sé bien qué plantas voy a poner porque realmente también esas plantas de aquí las que están arriba algunas las quiero pasar para allá donde estaba así desde allá de donde está mi mueble voy a estar poniendo hasta donde está el tubo plantas de sol y aquí ya empiezan y empezarían las plantitas que se reciben pues menos sol es bueno yo creo que ya hable mucho vamos a comenzar ah 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 ¡Suscríbete! 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 colocando esas plantitas ahí a modo, voy colocando a modo de que acá reciban más sol directo, toda esta área es de sol directo, pero no se grabó ese clip y pues no vieron cuando estuve acomodando pero así vamos, entonces pues aún me falta mucho y ahorita voy a estar haciendo otro poco de trabajo porque ya es tarde y ahorita pues ya ya es tarde, pero me voy a apurar otro rato ¡Gracias! ¡Gracias! Miren, ahorita ya puse más plantitas según así la llevo yo ya voy a estar vaciando ese mueble este para poder acomodar esas plantas en otro lado quitar todo lo de ahí de esa repisa y vaciar el mueble blanco también voy a estar quitando ya todas estas plantas amigos porque voy a ver dónde voy a acomodar este mueblecito entonces las voy a estar bajando acá bueno mis hijos ya me están ayudando igual allá atrás igual allá atrás hijo ahorita ya está fresco por aquí ya ya se metió el sol ya como que trabajamos un poco más a gusto miren vamos a desocupar el mueblecito ya quité bueno quiero poner este mueble acá en esta parte ahí estoy bien loca yo pero bueno este a ver cómo me queda porque miren mi repisita mis colgantes este rinconcito lo quiero como que adornar bonito pero bueno estamos quitando bueno mis hijos me están ayudando a quitar estas plantitas para poder mover el mueblecito si 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 Pues bueno miren así vamos Ahorita ya puse aquí el mueblecito Y le pusimos esas plantitas Este Ahorita no sé muy bien Este Yo creo que si les va a ir bien ahí Si les va a ir bien ahí Estas plantitas Creo que todo va bien Y acá ya estoy poniendo Este mueblecito Para que ahí ponga yo Otras jaguartias Y otras que no son de Sol así como que mucho sol Y acá arriba Pues voy a quitar todo eso Y voy a acomodar otra vez Bueno amigos Voy a estar poniendo todo esto Allá Y ahorita vemos como quiera Ya se oscureció como pueden ver Ahorita ya puse acá estas plantitas Ya mañana vamos a continuar Hola amigos Hoy es un nuevo día Por acá ya amaneció Ayer ya no les pude seguir grabando Porque ya estaba muy oscuro Porque ya estaba muy oscuro Y ya Este había mucho mosquito Ya pero vean Este así Quedó Ya un poquito más Organizado Miren este mueblecito Lo estuve organizando Este Nada más que esto Ya no se los grabé Fue lo último Que hice ya Al final Porque les comento Que ya Pues ya estaba oscuro Y ya no se veía Porque ya me urgía Terminar Ya que ahorita Esta semana La verdad Si la tengo muy complicada Con lo del tema De las escuelas Pero pues todo bien Pero miren Bueno ahí más que nada Creo Siento yo que tengo más Este Lo que son mis Reproducciones Esas que están hasta abajo Son por esqueje Esas chiquitas Son por este Por hojita Y los de arriba Pues son igual Por esqueje Los calanchoes Entonces así se ve Este mueblecito Por acá Ya como de Esta repisa Más o menos así Ese mueblecito Tiene las que menos Necesitan sol Y aquí pues Reproducciones Todavía no estoy segura Si se va a quedar ahí Pero bueno Ahí puse Esas plantitas Miren mis cactus Solo tengo esos En chiquitos Solo tengo esos Pero están bien bonitos Y bueno pues Por acá Ven que les comenté Que quité la mesa Porque ya no me convenció Mi mesita está aquí Entonces este Pues ahí Está así Miren Así va quedando Este Pues ahorita Todavía estamos A prueba De que las plantas Queden en ese lugar Que yo les di Las de allá Lo más seguro Es que sí Las de solecito Pero todas Estas de acá Todavía estamos Por ver Que ojalá Y todo vaya bien Pues ahí se van a quedar Y miren Por acá Está mi otra Área de sol Y así se ve Entonces pues Quería mostrarles Cómo estaba Para que vieran Más o menos Cualquier cambio Que haga yo aquí En el jardín Pues se los estaré Compartiendo Pues bueno amigos Espero que les haya gustado Este video Que se motiven A organizar Su jardincito Que lo dejen bonito No importa Con lo que tengamos Es bueno Podemos reutilizar Si tenemos La posibilidad De comprar Pues que mucho mejor ¿Verdad? Pero bueno Pues yo los espero Muy pronto En un próximo video Y no olviden Suscribirse Dejadme un corazoncito Y seguirme En Instagram En TikTok Nos vemos Amigos Bye